Con bastante sabor, dice maestro Ahora, tiene otro bonito ensino Con bastante sabor El bra, 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 bra Wicho puré Dori puré Con cariño Buena margarita, no, no Hola Me pone bien de nuestro amor El camino que elegiste Para borrar todo temor Pensando que ya me perdiste Esa separación Para creer que estoy mintiendo Cuando no me da la razón De lo que estaba cometiendo Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Será que siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá Que no jamás me tengo a estar Que no siempre nuestro amor Y nadie nos separará Ahora Ahora Si le pides que me dé chupento Como siempre puede llorar en amor A la razón ella se sienta lejos Que me da su reya en mi corazón Díselo Si le pides que me dé su beso A la razón ella se sienta lejos Que me da su reya en mi corazón Que me da su reya en mi corazón ¿Quién se estará robando todo mi cariño? ¿Quién se estará robando todo mi cariño? ¿Quién se estará robando todo mi cariño? Arrasando con fuerza todos los caminos Esos que yo traje para mi destino ¿Quién se estará creyendo dueña de este mundo? Pasillando ese amor tan grande y profundo Arrasando con fuerza todos los caminos Esos brillos grandes para mi destino Sino ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién se lleva a mis sueños? ¿Quién? 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 Ya no me digas ¿Quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién se lleva a mis sueños? ¿Quién? 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 Ya no me digas ¿Quién? ¿Quién se estará robando todo mi cariño? ¿Quién se estará robando todo mi cariño? ¿Quién se estará creyendo dueña de este mundo? 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 ¿Quién? 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 Ya no me digas quién ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién? 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 Ya no me digas quién Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Me gusta, me gusta, me gusta ¡Aaaah! ¡Sí! ¡Buena la clarita! ¡Aaaah! ¡Alguien! ¡Qué gol! ¡La gente de Macro, la 12 de noviembre! ¡Oye favor! ¡Utzi! ¡Curito de Casta! ¡La brava! ¡Cielo! 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 ¡No! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Aaaah! Si yo quiero no me quiere el amor, porque yo me quiero no me quiere Si yo quiero no me quiere el amor, porque yo me quiero no me quiere Si yo quiero no me quiere el amor, porque yo me quiero no me quiere Si yo quiero no me quiere el amor, porque yo me quiero no me quiere Si yo quiero no me quiere el amor, porque yo me quiero no me quiere Si yo quiero no me quiere el amor, porque yo me quiero no me quiere Si yo quiero no me quiere el amor, porque yo me quiero no me quiere Si yo quiero no me quiere el amor, porque yo me quiero no me quiere No, 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 no Sigue a ver si loco Para bailar, para cruzar Buenas Rami, somos Richie Para libertar, para corazón, no sé, noviembre, hoy en Oa, Soraya Buenas Rami, hay bien Familia pure Para tu nombre Yo de mí Ha dejado huella en tu vida, profunda herida en tu corazón Esos ojos tristes lo dicen todo, me da la razón Porque ya es pasado, empieza de nuevo, hoy en sueño Lo mejor hay Que en mi vida en llanto, siendo de pena, tuvieron razón Yo no soy un marco, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Yo no soy un marco, ni tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor No soy un marco, yo no soy un marco, que en mi vida, hay bien Voy a morir, por eso, Neil Y te voy a hacer sentir Que cosa La ausencia de mi amor Y la cabecita Te voy a hacer sentir No se sea de mi amor Para que sepas Lo que es estar sufriendo Y así comprenderás Lo que yo padecí Cuando te vi partí desde hace tiempo Y no me sigas más Nada, no lo conseguirás Porque el amor te apuro cuando se hace uno Se ama para siempre y no vuelve a ir Y no me sigas más Y no me sigas más Nada, no lo conseguirás Porque el amor te apuro cuando se hace uno Se va para siempre y no vuelve a ir Ay, ay, ay me gusta a mí Ay, ay, ay me gusta a mí Te voy a hacer sentir Y la ausencia de mi amor Para que sepas sí Lo que es estar sufriendo Y así comprenderás Lo que no nos divertirás Cuando te vi un perdié Lo que te hace bien Y no me sigas más Y no me sigas más Nada, no lo conseguirás Porque el amor te apuro cuando se hace uno Se ama para siempre y no vuelve a ir Y no me sigas más Y no me sigas más Nada, no lo conseguirás Porque el amor te apuro cuando se hace uno Se va para siempre y no vuelve a ir Y no vuelve a ir Segura Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Cinturica, maderica Cinturica, maderica, cinturica, maderica Rigorio, amor Sabroncho Ahora 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 sur Lola Lolita Allá Buena Buena Loraida Amor Guampeña Buena Connie Como Richie Tenedor y Pune Se llama, se llama, le dice Lolita Y tiene, sus ojos, su cara bonita Sofía, pasea por las noches bolitas La, la, la Miradas Besos que chica bonita Yo no te quiero olvidar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, ya quiero la realidad Lolita, que me da que me da contigo Lolita, me dime que si contigo quiero vivir ¡Vamos Lolita! ¡Vamos a todas las Lolitas! Lolita, que me da que me da contigo Yo quiero estar Lolita, que me da que me da contigo quiero vivir Lolita, que me da que me da contigo Yo quiero estar conmigo, ven y ven que soy contigo, quiero vivir La plantita Si en la plantita se muere, es porque toca la regalos Así como ya se muere, nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Equivocas el camino, si me hicieras tu destino Quédame y te sigo en el tiempo, en el de la ausencia de mi cariño Dale tu prometa, no me da nada, tu te aburrata, yo soy tu niño Quédame y te sigo en el tiempo, en el de la ausencia de mi cariño Dale tu prometa, no me da nada, tu te aburrata, yo soy tu niño Así nomás No, no me da nada, tu te aburrata, yo soy tu niño Es lo que sirve para Dios, sabrón de barranditas Sabrosa para todos ustedes Con mucho cariño el día de hoy, feliz cumpleaños A nuestra amiga Zonaida ¡Gracias!